hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de lisbeth esta semana os traigo algunas recomendaciones para este otoño y más concretamente para esta spooky season para este halloween para estos días ya que se avecinan de eso de prepararnos para pasar un poquito de miedo a la noche de halloween ya sabéis que yo nunca he sido para nada de esta fiesta pero lo he contado muchas veces no desde que tengo a los niños en el colegio en el instituto pues es una fiesta que preparan mucho a la que le prestan mucha atención y al final pues te vas metiendo un poco en lo que es pues la moda y al final vamos siguiendo la moda entonces aunque yo no soy muy fan de pasar miedo pues me gusta y tan no soy muy fan de pasar miedo y ya sabéis que tampoco soy una lectora especialmente estacional pero es verdad que en esta época del año a mí me gusta seleccionar alguna lectura que me genera así un poquito de que me pongo un poquillo los pelillos de la nuca de punta y que me dé así un poquito de miedo sin pasar terror porque ya sabéis que a mí el miedo no me va un poco al hilo de todo esto contaros que y esta es mi primera recomendación he estado escuchando los libros de relatos de mariana enrique he estado escuchando las cosas que perdimos en el fuego y el último que ha sacado que es un lugar soleado para gente sombría creo que se llama me vais a disculpar pero es que yo ahora grabo los viernes después del trabajo y es que estoy cao la memoria no me da para más os dejo las portadas por aquí como siempre ya sabéis lo he dicho muchas veces en nuestra parte de noche a mí es una novela que me encanta que me parece deslumbrante y sabéis que el trabajo del audiolibro me parece absolutamente impecable creo que lo he dicho aquí varias veces es un audiolibro que he escuchado completo ya dos veces y que cuando me siento sola cuando estoy haciendo cosas en casa cuando tal recurro a él voy a él recurrentemente y me voy a partes concretas porque además es una novela que es un puzzle tan rico con tanta variedad que me gusta mucho o sea es tan distinta en cada capítulo que me voy a un capítulo concreto lo escucho entonces es un libro que yo he disfrutado mucho en su versión de audiolibro así que como ahora estoy un poco en un paro lector porque me está costando muchísimo engancharme alguna lectura no sé qué me pasa un cojo un libro leo dos páginas me aburro paso a otro tengo un libro ahí por la mitad desde hace dos meses estoy un poco descentrada el otro día que me di de alta en audiolibro vi que había estaba las cosas que perdimos en el fuego y este último que ha sacado así que me puse a escucharlo y he estado completamente inmersa en la escucha y le he disfrutado muchísimo el trabajo de la narradora que también os dejaré el nombre por aquí porque me lo he mirado y no me acuerdo me parece un trabajo impecable inmersivo es una experiencia eso inmersiva terrorífica angustiante en algunos momentos no lo sé yo me he sentido mira que muchas veces con los audiolibros es fácil desconectar es falso es fácil pues entretenerte con algo no que es lo que me pasa muchas veces pero no o sea he estado absolutamente metida completamente metida y hay algo que me ha gustado mucho de las cosas que perdimos en el fuego que es ver ese germen inicial de lo que más adelante sería nuestra parte de noche los he disfrutado un montón leed a mariana enrique creo que es una opción ideal para esta época del año pero si no queréis leerla por lo que sea o no os apetece o tal y queréis probar el audiolibro probadlo porque ya os digo el trabajo del audiolibro es absolutísimamente impecable al hilo de esto me gustaría contaros un poquito ahora muy brevemente cómo he estado escuchando estos audiolibros y ha sido con estos auriculares son los últimos auriculares que ha sacado la marca tozo son los tozo h a 1 y se pusieron en contacto conmigo por si quería probarlos yo soy una usuaria de esta marca fidelísima sus majestades de oriente me regalaron unos auriculares de esta marca unos pequeñitos inalámbricos hará como cuatro años y son una maravilla de sonido de batería de la típica cosa con la que estás contentísima que no se me partan porque es que me han salido buenísimos la batería sigue durando se escuchan súper bien entonces cuando me dijeron si estaba interesada en probarlo pues dije que sí porque sé que es muy buena marca me puso muy contenta porque es una marca que yo he utilizado y que me ha gustado mucho en casa estos auriculares los auriculares los usamos un montón ya sean de diadema inalámbricos como sea porque a él está por ejemplo todo el día con la música le encanta la música y ella va con sus auriculares a todos lados se montan el coche ella yo los he probado y a mí me han encantado ella los ha probado y le han encantado también me han mega flipado comprando son los mejores auriculares del mundo pues es que le han gustado mucho a mí también me ha gustado un montón si buscáis unos auriculares que aíslen muy bien estos aísla mucho yo los he estado usando sobre todo en el metro una de las cosas que me pasa es que últimamente en el metro me cuesta mucho leer porque es que hay muchísima gente en el metro yo no sé qué pasa en madrid yo no sé si los que sois son las que sois de madrid lo habéis notado pero hay cantidad yo yo noto como mucha gente en el metro hay mucho barullo tengo que estar de pie me cuesta mucho trabajo leer entonces estoy recurriendo a ellos porque además como aíslan mucho es como que te haces una burbuja y aguantas ahí el viaje que en mi caso es el largo las esponjitas están muy bien son muy suavecitas no aprietan no agobian en la cabeza y la batería es impresionante yo ya sabía que tenían buena batería porque ya os digo los inalámbricos dura la batería mucho después de todo el tiempo que llevan pero esto viene con la carga que venía cuando lo sacamos de la caja no nos hemos vuelto a cargar y ahí están o sea están perfectamente tienen muy buen sonido y están muy bien por si os interesa os dejo en la cajita de información el link a la página y si tengo código de descuento que lo mismo si os lo dejo todo en la cajita de info son de muy buena calidad a mí me han encantado en casa han gustado a todos los miembros de la familia pero creo que para halloween es ideal voy a hablaros de la saga black water ya sabéis que este año todo el mundo ha hablado de la saga black water yo he hablado muchísimo durante los primeros meses del año de la saga black water algunos de sus tomos son de las mejores lecturas que he tenido este año el tercer tomo concretamente me encantó y creo que es una saga ideal para que os la bebáis y os la comáis con patatitas este mes de noviembre es una saga familiar con un poco de misterio en volúmenes muy cortitos que podéis ir devorando yo creo que es una una elección ideal si por ejemplo queréis pegaros un maratón la primera semana de la semana previa a halloween y ir preparando os de verdad es que para mí ya sabéis que es que los salseos familiares son una maravilla entonces son unos libros que disfruté muchísimo y que me gustaría traerlos aquí un poquito de pasada pero es verdad que no lo mencioné ya desde hace unos meses y los casque y este año es que me lo han hecho pasar de maravilla os voy a dejar en la cajita de información todas las reseñas de los libros porque creo que hay reseñas por aquí y en instagram está toda la saga reseñada también os lo voy a dejar los enlaces por si os interesa otro libro que me gustaría recomendaros es cómo vender una casa encantada de gabrieg henriks ha sido una de las mejores lecturas que he hecho este año lo leí como en febrero aproximadamente y me gustó muchísimo después de la gría del club de lectura para matar a vampiros es mi segundo libro favorito del autor me gustó un montón tiene ese puntito mamarracho que tienen todas las novelas del autor pero en este caso yo creo que está un poquito más atenuado mezcla muy bien el drama familiar vamos a seguir a una mujer pues que un buen día recibe una llamada de su hermano y resulta que sus padres han fallecido en un accidente de coche ella se traslada a la casa de sus padres que tienen que vender pero cuando van a venderla pues resulta que la casa está encantada entonces vamos a explorar un poco el porqué de la muerte de los padres el porqué esa casa está encantada cómo se entremezcla todo con acontecimientos que tuvieron lugar cuando tanto la protagonista como su hermano eran pequeños y creo que es una novela que está muy bien compuesta y muy bien hecha quizás el final no es tan redondísimo como debería pero a mí es una novela que me encantó ya os digo le di cinco estrellas en su momento para mí sí ahora es que la he recordado digo me esta novela me gustó mucho la leí a principios de año llevo todo el año sin sin traerla aquí de nuevo y me gustó muchísimo es de verdad idealísima me gusta un montón ideal para estas fechas otra recomendación que me gustaría haceros es la quinta bruja está publicado por la editorial duerme vela y de verdad fue la única compra que hice en la feria del libro de madrid estoy este año ya sabéis muy selectiva con lo que compro y fue la única compra que me llevé de la feria del libro de madrid y me parece también ideal para la noche de halloween porque además es una novela corta de estas publicaciones que tiene duerme vela más cortitas y es ideal para devorar la noche de halloween me nos vamos a ir a londres a los tiempos de jack el destripador y vamos a seguir a una mujer que tiene que sacar a su familia adelante y lo hace pues disfrazándose de hombre y ejerciendo de policía y la vamos a ver en una trama que entremezcla la prostitución los crímenes de jack el destripador y un puntito así místico y tenebroso y oscuro de brujas de artes oscuras que me gustó muchísimo es una novela muy 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 atmosférica te mete muy bien a mí particularmente es una ambientación que me gusta muchísimo yo soy una enamorada de la película desde el infierno os dejo el póster por aquí que hace bastante que no la veo y me recuerda muchísimo a esa ambientación y a mí fue una novela que te quedas con ganas lo único malo que tiene es que te quedas con ganas de más que verdaderamente es tan buena y tan interesante que se hace corta así que esta es otra de las recomendaciones que os traigo otra que os traigo también de duerme vela me gustaría mencionarla porque creo que es una recomendación que está muy bien para halloween que está muy bien para esta época del año y que es así un poquito diferente en este caso me gustaría hablaros de la novela silenciadas que tiene una reseña extensa aquí en el canal también eso también es uno de los mejores libros que he leído este año me gustó muchísimo y es una reinvención de los cuentos clásicos de esos que nos ha contado disney toda la vida pero tienen una lectura mucho más cruenta es una visión moderna y feminista de esos cuentos hay brujas hay hechizos hay maleficios hay escenas un poquito asquerosillas la verdad pero todo eso está enmarcado en un contexto muy actual y muy interesante me pareció una novela muy interesante muy diferente muy inteligente muy actual muy propio para estos tiempos y me gustaría rescatarla porque también la leí hace unos meses y me gustaría rescatarla porque creo que es también una opción muy buena si queréis disfrutar de algo así con un toque así un poquito tenebroso un poquito toñal halloween esco pero que sea diferente y que no sea la típica historia de siempre ahora me voy con uno de los autores así clásicos y aquí del canal de los últimos años que no es otro que stephen king hace unos años pues yo creo que hará un par de años leí la colección de relatos la sangre manda creo que no se ha hablado de ese libro por aquí es un compendio de relatos y como ya sabéis con los libros de relatos pues unos gustan más otros gustan menos otros te dejan más a medias otros te encantan es difícil puntuar un libro de relatos yo opino de mí misma que soy mala lectora de relatos normalmente siempre noto que percibo que se me escapa algo que no he entendido algo del todo y muchas veces los relatos se me quedan a media no obstante yo pensaba que este libro iba a ser un libro que iba a pasar por mi vida sin pena ni gloria que pasados unos meses no me iba a acordar de él y sin embargo es un libro que leí hace un par de años y no he parado de darle vueltas a la cabeza porque hay relatos que están muy guay hay relatos que me gustaron mucho hay relatos es que ahora me estoy acordando y hay relatos que no se me han ido de la cabeza y si os gusta holly holly gifney ya sabéis que es uno de mis personajes femeninos favoritísimos la vayas la vais a recuperar en uno de los relatos del libro lo ideal sería antes de leer ese relato leer la novela el visitante que yo no me he leído pero pude entender entendías el relato perfectamente pero lo ideal yo no sabía que en el libro había un relato que hablaba de que tenía como protagonista holly si lo hubiera sabido pues a lo mejor me hubiera leído el visitante antes pero bueno pude entenderlo perfectamente pero de verdad es una colección que está muy bien y ya os digo si queréis picotear con uno o dos para eso para pasar un poquito de miedo o leeros la colección entera e ir haciendo así una preparación la semana de halloween y ir leyendo uno cada día está muy 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 bien otro libro que me gustaría recomendar también de stephen king es holly el libro que está protagonizado por la propia holly gifney lo leí el año pasado lo leí el año pasado sí a finales del año pasado en septiembre del año pasado creo que salió me gustó muchísimo es una novela muy oscura es una novela que da mucho miedo porque a mí es que me da más miedo me dan más miedo los seres humanos haciendo cosas malas que los fantasmas y las cosas paranormales y tal es una novela que habla mucho de lo malo que puede ser el ser humano y a mí me puso los pelos de punta tienes también momentos muy escabrosos y momentos que es un pelín de asco pero te la lees sola ya sabéis que el personaje de holly a mí me encanta es un personaje que está hecho con tanto cariño que está tan bien compuesto que es que de verdad parece muchas veces que sale del papel y para conquistarte y yo fue una novela que dentro de bueno del tipo de novela que es yo la disfruté mucho y me encantó espero que os hayan gustado las recomendaciones para este halloween esto ha sido todo por esta semana un besito y adiós gracias